Las obras de reparación del firme deteriorado, el mantenimiento y el arreglo de los casi 8 kilómetros de caminos rurales de San Sebastián de los Reyes forman parte del proyecto aprobado por el Gobierno local, que cuenta con un presupuesto de 100.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses. Estos trabajos servirán para mejorar las conexiones existentes y arreglar los desperfectos de unos caminos que llevaban décadas abandonados y en mal estado. Seguimos cumpliendo con los vecinos, seguimos cumpliendo con el programa electoral del equipo de Gobierno. Y uno de esos puntos importantes, esa demanda vecinal de tantos años que están totalmente olvidados de estos caminos, por fin lo hemos conseguido. Yo creo que meter en un presupuesto como se metió, más de 100.000 euros para llegar a estos caminos, era un gran logro, pero el gran logro se está haciendo como está cambiando. La actuación responde a las demandas vecinales de agricultores, ganaderos y personas que cuentan con parcelas y fincas, además de servir para que las familias puedan acceder más fácilmente a un entorno repleto de naturaleza y bonitos paisajes, dada su cercanía al río Jarama. Es mejorar la comunicación en caminos rurales del municipio y también el acceso a zonas agrarias donde aquí hay muchos trabajadores que todavía trabajan el campo y la ganadería y darles una conexión mucho más accesible. Para su ejecución se cuenta con varias máquinas que realizan, entre otros, trabajos de compactación y mejora del firme y el perfilado de cunetas, para que el acceso a esta parte de la ciudad sea lo más cómodo posible. Gracias. 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 Gracias.